Y otra vez, aquí está, tu onda Hoy es como un sueño para mí Porque me has dicho que sí Tanto que te he pedido salir Y ahora no sé dónde ir Pero, ¿qué me pasó? Tanto yo he querido estar siempre a tu lado Quererte y amarte con el corazón ¡Blu, blu, blu! ¡Eh! Desde muy niño lo intenté Y me he acostumbrado a que me digas que no Sabes que te quiero, bella mujer Y ahora que te tengo, no voy a dejarte Desde muy niño lo intenté Y me he acostumbrado a que me digas que no Sabes que te quiero, bella mujer Y ahora que te tengo, no voy a dejarte Me he acostumbrado a que me digas que no ¿Por qué me has dicho que sí? Tanto que te he pedido salir Y ahora no sé dónde ir ¿Pero qué me pasó? Tanto yo he querido estar siempre a tu lado Quererte y amarte con el corazón Dale, dale, blue Dale, dale, blue Dale, dale, blue Desde muy niño lo intenté Y me he acostumbrado a que me digas que no Sabes que te quiero bella mujer Y ahora que te tengo no voy a dejarte Desde muy niño lo intenté Y me he acostumbrado a que me digas que no Sabes que te quiero bella mujer Y ahora que te tengo no voy a dejarte No, no No voy a dejarte No, 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 no No, no, no No, 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 no